Estamos en TV Prana, hoy tenemos un invitado de honor, tenemos a Manuel Mora y Araujo. No es necesario presentarle, gran politólogo, posiblemente uno de los pensadores más importantes de la Argentina, conocido también por sus empresas de encuestas y también interesado en grandes temas de la sociología y la sociedad. Estábamos hablando fuera de cámara, buen día Manuel. Estábamos hablando fuera de cámara que Manuel tiene un hijo, un nieto, no un hijo, una hija y por ende un nieto, estudiando en Inglaterra. Y es muy interesante lo que están haciendo las escuelas en Inglaterra con la educación de los chicos en lo que se refiere a espiritualidad. Me gustaría que Manuel comparta qué es lo que está ocurriendo. Mi nieto Sebastián va a una escuela primaria del Estado, donde la diversidad étnica y religiosa es muy grande. Porque Inglaterra es un país de una mezcla de orígenes de pueblos muy distintos del mundo. Y la enseñanza espiritual, religiosa, que no es enseñanza destinada a inculcar una religión, es una enseñanza que está orientada a que los chicos conozcan las distintas religiones, por lo menos las principales religiones, les transmite una formación histórica, una formación de comprensión de la espiritualidad, que no quiere decir que ellos tengan que practicarla obligatoriamente, una comprensión cultural, los hábitos, las costumbres, la manera de vestirse, lo que se come, lo que no se puede comer, el porqué y también una comprensión, digamos, geográfica, de dónde provienen estas religiones. Fundamental para una convivencia pacífica, ¿no? Fundamental para una convivencia pacífica, para la integración, la inclusión de todos, de esta diversidad en la vida cotidiana. Y yo creo que además es muy importante para generar una comprensión de la diversidad humana, de la diversidad de la vida humana. Absolutamente, yo pienso que es un problema de las religiones que no han dado a conocer unos a los otros suficientemente, y esto conlleva a miedos, conlleva a desprecios, conlleva por falta de conocimiento uno del otro. Muchas veces se lleva al rechazo, a maneras de vestirse muy distintas, como ya se sabe que es un tema en muchos países de Europa, y por otra parte cada religión tiene sus ritos, entonces los días feriados para una no son feriados para otras, y así. Bueno, en la Argentina no tenemos tanta diversidad como en Inglaterra, pero sí tenemos las grandes religiones activas, y también con algunos de los problemas. ¿Cómo ves tú que en la Argentina se esté desde los políticos, no desde los gobiernos, los individuos políticos? ¿Crees que hay algún approach, algún acercamiento a cambios donde haya, no me refiero a cambios en la religión, porque obviamente eso no les incumbe a los políticos, sino que los políticos empiecen a trabajar con otros valores, y donde la espiritualidad tenga un rol más importante que lo ha tenido hasta ahora? Bueno, yo creo que la verdad es que la cultura política argentina ha tenido muy poco de espiritualidad, en el sentido que nosotros hablamos de espiritualidad. ha tenido más bien, no sé, una capacidad muy grande de construcción de símbolos, de íconos, que a veces a alguien de afuera hasta le pueden parecer religiosos, pero muy poca espiritualidad. Y creo que, bueno, por lo menos así, uno observa individualmente muchos dirigentes políticos, muchos, no sé cuántos, esa es la verdad, pero muchos, que empiezan a tener una aproximación distinta. Y es más, te voy a decir, el programa que El Arte de Vivir, ustedes están desarrollando en las cárceles, yo veo que muchos políticos lo miran con muchísimo interés. Y esto es una demostración de eso. Bueno, de hecho, el hecho de que el ministro de Justicia haya firmado el acuerdo para que abrir las puertas de todas las cárceles federales es importante. Creo que la política sin espiritualidad es como el caramelo sin el palito, el chupetín sin el palito, ¿no te parece? Sí, sí, absolutamente. Yo cuando te hablo de espiritualidad me refiero a los valores humanos, ¿no? ¿Tú crees que se pueden dar derechos humanos sin valores humanos? No, no creo que se pueden declamar, pero no se pueden dar. Es cierto, los valores humanos vienen primero. No se puede lograr nada de lo que llamamos, en palabras un poco rimbombantes, bienes colectivos sin valores humanos. Así es. Bueno, dejan de ser bienes, ¿no es cierto? Yo digo siempre, hasta los problemas del medio ambiente, que ahora están un poco más a la orden del día, empiezan por el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano es parte del ambiente. Si nosotros no valoramos al ser humano, no valoramos nada de lo que tiene alrededor. Y eso es uno de los problemas que tenemos en las sociedades, ¿no? Que hablamos de, como tú dices, aclamamos los derechos humanos, pero no hemos llegado a considerar al individuo, ¿no? Así es. Como humano, con valores. Bueno, para cerrar esta invitación de hoy, ¿quieres darme así una previsión de cómo ves tú el futuro político de la Argentina? Qué difícil. Mira, yo soy bastante optimista por naturaleza, y en particular en este momento de la Argentina, después de años tan difíciles que hemos pasado, de situaciones tan críticas, y te diría que me parece que la sociedad está pidiendo, y que se están dando, que bien con cuentagotas, pero se están dando algunas señales de una mejoría de la calidad de la vida política, que tiene que empezar por volver a llevar, por volver a acercar la política a la ciudadanía. Entonces, tenemos esperanzas. Tenemos esperanzas, y lo vemos en esto de las reelecciones, como en las provincias, que se empiezan a discutir, hay cosas que no estaban nunca antes en discusión. Está bien o está mal, la gente se involucra más, y los políticos se sienten, digamos, se sienten llevados a, bueno, por lo pronto, al diálogo con el ciudadano, que ya es un paso. Muy bien. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu atención, por habernos acompañado, y continuamos en TV Prana, les esperamos dentro de un ratito. Gracias. Gracias.